Música Hugo tiene casi 5 años y pertenece a la raza Pastor Belga Malinois. Fue traído a Santi Espíritus desde La Habana y es uno de los dos canes de la primera unidad de la policía de la cabecera provincial. Hugo es un can policía de la especialidad de rastro desde que tenía un año y medio. Bueno, en lo que va del año lleva de esclarecida cuatro sacrificios. Resulto, dos robos con fuerza y un homicidio. Juan Antonio Fuentes Maynegra es el técnico canino que trabaja con Hugo. Ambos se estrenaron juntos luego de varios cursos en el Centro Regional de Preparación y Adiestramiento de Técnica Canina en Villa Clara. Una historia de entendimiento entre el hombre y quien se considera su mejor amigo del mundo animal. Bueno, yo estoy trabajando con Hugo desde febrero de 2020 que comencé aquí en Santi Espíritu. A ver, juntos hacemos 48 horas de guardia. ¿Qué reconocimiento fue el que mereció Hugo recientemente? La medalla de servicios distinguidos por los casos esclarecidos durante lo que va del año. En la pericia de Hugo influyen varios factores, entre ellos los años de trabajo, el clima que debe ser preferiblemente fresco y las características del área del suceso. El clima puede atentar incluso contra su propia salud por la que debe velarse. Nos pasamos una vez como 15 días o 20 sin poder trabajar debido a que estaba con el liche canino. La medalla de servicio distinguido constituye una distinción que al parecer no tiene precedentes en estos predios por recaer en el CAN. Además de su cariño y fidelidad, una medalla no es lo único que Hugo ha compartido con su pareja. Desde que comencé a trabajar aquí, todo el mundo comenzó a llamarme Hugo por el perro. O sea, me pusieron a mí el nombre de perro. Todo el mundo me conoce así por ese nombre. Preguntas por el nombre mío y nadie te va a saber decir quién es.